hola 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 chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal como pueden ver vamos a estar jugando de lesión del 21 hoy posiblemente ya se ha subido en el vídeo de granny que subió uno de barbie bueno vamos a empezar vamos que pase que rápido pasasela lautaro lautaro y un día sin jugar del 2020 dream league soccer tengo un día sin jugar del jack bueno vamos no 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 y no quítasela pero pero que hacen vamos en la tela no puede ser es lo único que podemos subir podemos subir mucho para meter ese golazo que estamos buscando pero que defensa que defensa no vamos a intentar quitarse la por aquí no 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 como él va a meter un golazo desde ahí o sea chicos ustedes llegan vamos tira la alto por acá pasasela hondan 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 estoy jugando súper mal chicos yo no yo no yo tengo como desde ayer cuando subí ese vídeo tengo mucho tiempo sin jugarlo estoy jugando reggaete mal epa 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 corner corner vamos a poner chicos vamos a esperar ganar en el modo carrera vamos vamos subí la pilota e la delantera ve a la delantera ve a la delantera ve a la delantera epa 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 pasasela pasas la pasada a la otaro ay la un caro el primer tiempo chicos vamos a al segundo bueno vamos chicos porque vamos por aquí suscríbase al canal denle mucho apoyo compartan este vídeo con sus amigos y déjanle que le dejen like se me ayudaría mucho bueno vamos a acá no que mal pase no chicos salió como volando eso era afuera verdad pero no contó vamos martínez lautaro lautaro me voy a prender chicos me prendí me prendí me prendí me prendí me prendí ya me prendí chicos pero ve la delantera no puede ir a la delantera tírala tírala para allá tírala para allá si no puedes correr tírala martínez yo les dije chicos cuando me pongo en mi modo pro es que me pongo en mi modo pro chicos cuando me pongo en mi modo pro es que yo me cuido gol ustedes mismos lo vieron chicos cuando me pongo en mi modo pro todos todos los tiros que doy van a gol pero si yo soy también muy manco vamos se viene el segundo el segundo desactiven mi modo pro epa epa ok bueno 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 si llega gail 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 pásasela a lautaro hay lautaro yo creí que ser un golazo chicos vamos a vamos por acá chicos ganamos este partido el creo que el tercero en la tercera parte de modo carrera ok bueno bueno chicos hasta que llegó el vídeo de hoy no se olvide darle un like y suscribirse chao chao